¿Qué es la farmacodependencia? Soy Sergio Castro, médico y especialista en farmacodependencia. Llevo 18 años casado con mi esposa Lina González, también médica, con una maestría en genética. Somos personas que en la parte tradicional, en el mundo tradicional profesional médico, éramos exitosos. Realmente Lina ejercía su profesión y yo también ejercía mi profesión hasta que hace algunos años, aproximadamente 10 años, tuvimos una dificultad personal por una lesión en un hombro que me impidió trabajar 6 meses y en ese momento yo me di cuenta lo frágil que son los ingresos de nosotros como médicos porque realmente nosotros como médicos tenemos realmente el ejemplo perfecto de lo que significa un empleado o lo que significa un autoempleado cuando tu ingreso depende de tu trabajo directo. Posiblemente nosotros consideramos que tenemos calidad de vida porque tenemos un ingreso interesante y si somos subespecialistas pues tenemos obviamente mayor ingreso, pero realmente hace 10 años yo me di cuenta que no era calidad de vida, que teníamos un estilo de vida que nos permitía tener algunas cosas importantes o tener de pronto algo más que otras personas, ganar más, pero no teníamos tiempo libre y eso es algo bien, bien, bien valioso en el siglo XXI, el tiempo libre o el tiempo de disfrute es uno de los puntos los cuales hemos venido reflexionando desde hace 10 años cuando en esa incapacidad nos dimos cuenta de la importancia y el valor realmente del tiempo y de la familia y por eso queremos invitarlos a ustedes, amigos profesionales de la salud para que tomen en cuenta lo que significa el network marketing como un negocio paralelo a nuestra profesión y que tomemos realmente lo valioso que significa el poder construir redes de distribución en este siglo XXI del cual se habla de la nueva economía porque los médicos hoy en día tenemos situaciones, así yo soy de Colombia, pero así tú seas de cualquier país yo pienso que hay situaciones y momento histórico para muchos países en los cuales se está presentando por ejemplo sistemas de salud centrados básicamente en la enfermedad eso fue lo que nosotros trabajamos durante mucho tiempo, la salud desde la enfermedad y hoy en día pues esa relevancia que se le da a la enfermedad se ha enfocado básicamente en manejo de alta complejidad y manejo por especialistas y entonces los médicos generales han estado un poco relegados durante el transcurso de estos últimos 10 o 15 años ahora, en algunos países de Latinoamérica tenemos una mala remuneración en la parte profesional en salud ustedes saben exactamente lo que nos hemos esforzado y hemos trabajado y hemos luchado durante toda la historia de nuestro estudio en pregrado y en posgrado y pues hoy en día no se ve esa remuneración realmente adecuada hoy en día muchos salarios y muchos honorarios están tercerizados por empresas o por cooperativas que no compensan el trabajo que hoy en día tenemos además, hoy en día nosotros sentimos que hay una coacción por algunos actores que intervienen como aseguradoras y que contienen algunos costos por encima de la autonomía médica o sea, no nos permiten realmente ser lo que nosotros debemos ser y queremos ser como profesionales de la salud toda esa información y toda esa pasión que traíamos desde nuestro pregrado y nuestro posgrado se ve lesionado ante un empleo o ante el desarrollo del ejercicio profesional y por eso yo considero y pues con mi esposa hemos considerado que construir un plan B construir un plan adicional independiente a nuestro trabajo, a nuestro empleo o a nuestra actividad laboral profesional diaria es bien importante, saben porque nos hemos dado cuenta que hoy en día se requiere tener independencia, tener esa autonomía y tener esa posibilidad de decidir, por eso nosotros hace 10 años decidimos emprender y también realmente nos hemos dado cuenta que hay muchos sistemas de salud que están judicializados y pues en el momento histórico que vive Colombia, es más, muchos jueces y muchos abogados ordenan tratamientos por encima del saber médico y del criterio médico y eso para nosotros es realmente indignante, por eso nosotros decidimos emprender en la nueva economía con el negocio de Network Marketing y buscamos información profesional, buscamos información que nos permitiera entender el concepto de redes de distribución de lo que significaba por ejemplo Charles King con su libro Los nuevos profesionales cuando habla ahí que el Network Marketing surge como un método de distribución poderoso y modelo de empresa muy atractivo en la nueva economía lo que pasa es que no tenemos información y al no tener información pues todo nos da miedo todo nos da bloqueo, pero la información hace 10 años nos permitió desarrollar una actividad diferente para generar unos ingresos paralelos que nos permitieran ejercer nuestra profesión desde nuestra autonomía, desde nuestra libertad, desde nuestra pasión, desde lo que nos gustaba realmente hacer como profesionales de la salud porque finalmente ese era el objetivo de nuestra vida acuérdate que ser médico es un proyecto de vida, ser profesional en salud es un proyecto de vida que bueno pensar libremente, desarrollar nuestras actividades libremente y que importante para nosotros realmente tener algo que se llama seguridad y libertad con un ingreso lo suficientemente grande en un negocio como lo que nos permite tener hoy en día el Network Marketing y lo que nos permite a nosotros asociarnos a la primera empresa, a la número uno en el mundo como Anway realmente pues lo que ha cambiado la historia de nuestra vida y de nuestra familia el habernos asociado a esa gran corporación, la número uno, con las marcas que tenemos con Nutralight como la marca número uno en bienestar y en suplementos nutricionales con más de 190 patentes como Nutralight y pues más de mil patentes que tiene Anway como tal y otras 700 que están pendientes por autorizar realmente nos avala como una industria y para tener esa asociación a esa corporación para poder construir un negocio sólido en redes a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial y poder disfrutar de algo que yo no me imaginaba algo que tenía que ver con la calidad de vida, algo que tenía que ver con nuestra capacidad de decidir nuestra capacidad de tener opciones y de hacer realmente una profesión de la salud por pasión y no por obligación, con mucha dignidad hacer lo que nos gusta y ayudar a muchas personas más desde la parte preventiva que desde la parte curativa realmente te invito profesional de la salud para que entiendas, para que tomes información para que recibas información, para que te proyectes en esta nueva economía que igual con nosotros o sin nosotros la industria está creciendo y ahí va a estar todo el tiempo para que tú entiendas que el hecho de hacer un negocio paralelo no te aleja de tu profesión antes te va a permitir tener un mayor disfrute de esa profesión porque vas a ejercerla bajo tu dominio, bajo tu libertad y con unas grandes causas como es la salud óptima para todos la parte preventiva en vez de la curativa y para que tú seas feliz haciendo lo que haces la invitación es para que tomes esta gran opción del Network Marketing dale la mano a la persona que te está invitando porque hace 10 años a mi esposa y a mí en un momento de grandes crisis nos invitaron a participar de esto y hoy en día disfrutamos de las recompensas que tiene este maravilloso negocio un abrazo y esperamos verte en cualquier parte del mundo